Amigos de las redes sociales, ya se han encontrado en el parque Juan Pablo Vizcar de Guzmán, en el sitio de la Salva Alegre, en donde se han realizado una actividad de parte de la Universidad Provincial de Arequipa en torno a lo que es el tema de esta campaña de vacunación canina. Vamos a conversar con el subgerente de saneamiento, salud y salud, el licenciado Milwar Carnero. Acerquense a ti, escuchamos sus palabras. ¿Dónde se ha visto que se encuentra en fiscales sin dueño? Mira, más que todo nosotros hemos visto un punto en lo que es el encuentro integrado, que es difícil, pero lo estamos viendo por el tema del río Chile. Otro punto es en el mercado San Camilo y otro punto es por Meja Castilla. Son esos tres puntos que hemos visto, estas jaurías de estos perritos. ¿Cuántos perros pueden haber más o menos libres? Sí, libres ya no hay. Son de los dueños que creo que se escapan estos perritos y se juntan con otras mascotitas y se hacen pregunto aquí en Jauría. Ya nosotros estamos ya haciendo un análisis para ver dónde son estos perritos para nosotros ya capturarlos y llevarlos al centro de canina. ¿Cuántos son se han podido verificar? Por medio de 8 a 10 perritos. La ley es clara en ese sentido. Se captura y luego de un tiempo desgraciadamente se los tiene que poner a dormir de alguna forma. ¿Cómo se va a afrontar este proceso también? Nosotros hay un procedimiento según las leyes rutinarias donde nosotros hacemos la espera, máximo un mes para que se acerque el dueño. Pasa un mes y ya nosotros ya aplicamos según la ley. Pero nosotros lo que queremos con estas mascotitas es, incluso lo que estamos promocionando desde ahora ya, la acepta un amigo, una donación. Y lo bueno es que hay buena aceptación. Nosotros también la semana vienen dos o tres personas y se adopta una mascota. ¿Y para qué? Tenemos buena aceptación en esa parte. Porque nosotros lo que queremos es que esos animaditos sigan viviendo. Nosotros queremos promover por esas actividades que realizamos para que ellos vengan y sientan que estas jornadas de vacunación, estos concursos ayuden. ¿Cuánta capacidad tiene el canina actualmente? Tiene un medio máximo de 29 a 30. Actualmente cotamos con 24 perritos. Y ya lo bueno es que hay bastante aceptación de las personas que vienen a visitarnos. Por eso tenemos esta buena aceptación de donación de los perritos. O sea, está aún casi 80, casi 95, 90%. Claro. Es que nosotros estamos intentando una nueva gestión donde hemos encontrado 27 perritos. Lo que hemos hecho inmediatamente es hacer la donación, invitando a las personas para que se acerquen. Y estos perritos en verdad están siendo aceptados. Y estamos tratando de disminuir lo menos posible para que estos perritos tengan un hogar. Sí, gerente. ¿Cuántos canes piensan en este caso que podrían capturar en las zonas que nos han ubicado aquí en el cercano? Referente a lo que justamente están indicando, el proceso que está en el régimen jurídico de canes. ¿Usted tiene conocimiento que ese periodo en el cual se les tornó a dormir estos canes ha sido modificado por la ley 347? ¿Ante esta situación, qué acción les va a tomar? Mira, hasta ahorita nosotros no hemos realizado todavía el tema de dormir en un perrito. Todavía no. Lo que sí hemos realizado es la promocional para que vengan a los motos a donar estos perritos. Pero sí, nosotros, las veces que hemos capturado perritos hace dos semanas atrás, nosotros hemos visto que los dueños sí vienen por reclamar sus cuotas. Pero sí, nosotros lo que estamos es tranquilos de que tenemos buena aceptación de las personas. Entonces, de alguna forma son 24 perritos que están allí instalados pero que no tienen dueño. No tienen dueño, pero nosotros ya estamos empezando lo que es la promoción para que los señores que están interesados de una donación puedan acercarse al centro canino. ¿Hay gente que va, deja alimentos, entiendo, para que los perritos se mantengan, pero tienen que salir de las zonas? Claro. Nosotros constantemente hacemos el enseño de los establecimientos. Nosotros contamos con los mismos municipios de sus propios alimentos, con sus propias vacunas. Lo que nosotros ahorita lo que estamos reforzando es la promoción de que vengan a adoptar estos perritos. Es lo que estamos nosotros poniéndole ese plus porque nosotros queremos que ellos tengan un amigo y que tengan con el cuidado. Y el único requisito es su DNI, la copia de luz o agua. Y nosotros ya monitoreamos ya durante meses cómo se encuentra en el ambiente esa mascota. Lo que nosotros queremos es promocionarlos bastante. Y tenemos buena aceptación, es lo más importante. ¿Se plantea el término municipal, señor Subgerente, o ya está su capacidad? Ampliar en qué? Claro, capacidad de alerro de perros. Tenemos todavía ese proyecto de querer ampliar un poco más, pero sí todavía tenemos espacio. O sea, sí hay espacio. A Subgerente, en este caso, el área de Canil realiza esterilizaciones, puede realizar esterilizaciones. Claro. ¿Se cuentan con ello? ¿Han realizado o tiene planificado para este año? Nosotros sí realizamos. Este año todavía no hemos empezado, porque sí estamos en segundo mes, pero sí es parte del plan de trabajo que nosotros queremos realizar. Nosotros queremos ya contar, porque eso vamos a hacer un convenio con el INSA para poder trabajar de la mano. ¿Cuánto, dónde se ubica el Canil municipal? ¿Dónde puede subir la gente que quiera ver los perritos y poder darle un hogar a algún hogar? Nuestro centro de Canil se encuentra en Socavalle, en la avenida Chilpinilla. Entonces, ahí se ubica nuestro centro de Canil. Está desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Se pueden acercar para que puedan visitar estas narcotrías. La sugerente es, ¿tiene información de que ustedes cuentan con un listado de canes y dueños, nueve tutores? ¿Entonces, esta situación, qué acciones también piensan hacer? Porque hay muchos canes que justamente el dueño abre las puertas y deja que el torre se vaya durante todo el día y cuando lo quiera se regrese. Y eso también está estipulado dentro del 847 como una forma de maltrato. En esa situación, ¿qué sanciones pueden recibir teniendo en cuenta tener esa ley? Nosotros, en un caso, hemos tenido que justo un perrito había agredido a un niño. Entonces, inmediatamente nosotros nos acercamos, pero por la denuncia de la comisaría. Entonces, con esa denuncia nosotros ya actuamos de ya de poder nosotros retener ese perrito porque ya hay una denuncia. Entonces, ya con eso nosotros lo hacemos un compromiso al señor, que nos traiga una carta de compromiso materialmente para que no vuelva a pasar. En caso de que nosotros ya lo retiramos, ya prácticamente de ser dueño de esa mascota y nosotros buscamos ya otra persona que de repente quiere adoptar un perrito, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros hemos realizado, la semana pasada, el mes de enero, la última semana de enero, hemos realizado nosotros una capacitación a todos los distintos distritos para, uno, capacitar el tema de la interrédica y, segundo, dar estos alcances para que ellos tengan conocimiento de modo como provincial, realizar este trabajo de la mano, conjuntamente con ellos. Incluso nosotros ya hemos dado nosotros un plan para hacer estas medidas porque nosotros queremos trabajar de la mano y así evitar todos estos casos que está pasando, ¿no? ¿En cuánto tiempo la municipalidad o...? Para no tener celebración de su gerente de saneamiento, salubridad y salud. Como representamos en el parque, Juan Pablo Viscardo Guzmán, nos viene a hacer esta actividad de parte de las... Justamente la sugerencia, ¿no? Saneamiento, salud... Salubridad y salud, perdón. Para que usted pueda venir también con su amigo cuadrúpedo en esta campaña que están realizando para lo que va a ser la cuna antirrábica y también otro tipo de charlas, ¿no? Para también... Vemos gatitos, vemos algunos sorteos de canastas con productos para ellos que también podrían ser sorteados el día de hoy. Así que, amigos, usted acercarse aquí a lo que es el parque Juan Pablo Viscardo Guzmán al frente del parque Selva Alegre o a un costado, en otras palabras, en donde usted va a poder encontrar esta actividad de la comuna provincial de Arequipa que busca, ¿no? Justamente, ¿no? Hoy 14 de febrero también. Un poco consentir también a lo que son los animalitos, ¿no? Los animales de cuatro patas, los amigos de cuatro patas, ¿no? El amigo más bien del hombre, como dice que es el perro, ¿no? A su vez también hay otros diversos de concursos. Tiene concurso también de disfraces, ¿no? Con la campaña Huellitas en el Corazón. Una mañana con tu amigo con cuatro patas. Hay concurso de disfraces, concurso de perros con melones, vacunación antirrábica gratuita. Así como si hubiera un parque Juan Pablo Viscardo Guzmán al costado del parque Selva Alegre. Organiza la sugerencia de saneamiento, salubridad y salud. Usted viene aquí, como repetimos, a tiempo de tener amigos caninos, así como también a los gatitos en que pueden estar presentes viniendo aquí también para informar parte de esta campaña que viene realizando la comuna provincial de Arequipa a través de la sugerencia de saneamiento, salubridad y salud. Esta es la información que puede cumplir a las 6 horas de la mañana. Volvemos con más información.